Hola amigos, nuevamente estamos saliendo de mina Clavero recién arranco el 4 y arranque directo, así que estoy diciendo despacito para que caliente un poquito pero bien tempranito, son las 8 y media de la mañana y vamos a ver si vamos hasta el Yulio César César es el antiguo camino del Peregrino, del Pura Orochero, que se hacía por esta zona así que vamos a tratar de llegar hasta allá arriba y a ver cómo está el clima, tenemos un ratito como sea y creo que es que va a ser un tiempo, un tiempo, un descanso que me llevo a llegar hasta el final y no creo que soy, no, 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 no Y this is what I sure have said Well, I thought it but I can't ot tranquilo go go home ¡Suscríbete! 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 Bueno, recién cruzamos el vado Fuimos un poquito hacia aquel lado no hay mucho más siguiendo por ahí hay una escuela yo lo tenía notado pero no vamos a llegar ya que la idea es seguir subiendo y el único lugar en la sombra encontré es acá la verdad que cerca del agua no hay nada el sol pica mucho así que vamos a descansar un ratito acá y los mates los dejamos para la cascada así que bueno, seguimos las calles a call before the storm I know it's been coming for some time when it's over so they say it'll rain a sunny day I know shining down like water I know I know have you ever seen the rain I won't know I won't know have you ever seen the rain coming down a sunny day a sunny day and days before the sun is cold the rain is hot I know I know I know been that way for all my time I know I know I know I know have you ever have you ever seen the rain I won't know have you ever seen the rain coming down coming down a sunny day I won't know have you ever seen the rain I won't know have you ever seen the rain seen the rain coming down sea ... El agua bueno encontramos un lugarcito de sombra divino y vamos a recorrer un poquito el lugar bueno amigos mientras se va in care fax un lugarcito de asombra pasó que se nubló un poquito igual el sol está fuertísimo así que hay que andar con cuidado también pero esto es esta es una cascada que está acá cerquita de villa venegas ya vamos a después seguir subiendo así que es la última parada antes de así con un poco de tiempo antes de llegar arriba de todo así que vamos a tomar algo a disfrutar el momento y después seguimos y darle un descanso la máquina que viene joya y a llenar el tono ahora sí ¡Gracias! 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 I'm alive to myself It's just you and no one else Now all I won't give you a shot You're different right now my mind Pulling out my mind Now I won't give you a shot Bueno, y esta sería la segunda estación Ya estamos cerca Ya no falta nada para el parador 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 Esto es un poco lo dicho, nada más bonito, tío. Vamos a sacar una potita. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estamos descansando un ratito, ya cargamos todo y ahora vamos a prender la vuelta a bajada nuevamente. La idea era llegar hasta acá, a almorzar y ahora ir disfrutando el paisaje hacia abajo. Vamos a ir más tranquilos, no haciendo tanta fuerza en el cuatri, así que todo de 10 por ahora para cerrar la jornada. Nos esperan lo más lindo paisaje, así que vamos a ir bajando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!